Fíjense que no estamos muy organizados con el equipo, solo andan jugando niños y estas cipotas. Y pues yo soy la portera, llevo un equipo y aquí estoy grabando, a ver si no me vienen. Y pues cuando vengan voy a tener que detener la pelota, así que ando yo el equipo y la Norma lleva el otro. Yo soy portera y la Norma es la portera. ¡Ay me vienen para acá! ¡Vamos, tire! ¡Eso! La Pao está de defensa, la Tania de defensa. La lleva la Susana y mete el gol, gol, gol de Jovita. ¡Gol! ¡Vamos ganando! Lo metió Jovita y solo los tocaron los chiquitos, según. Ya grabé el gol. La portera cuando venga la pelota va a dejar de grabar. ¡Eso, Tania! La lleva la Jovita. La lleva la Emily. La lleva la Susana, que va conmigo. La agarra Jovita, que va conmigo. Se la quita la... del otro equipo. Y vienen buscando para acá la portería. Y la portera sigue grabando. La agarra a Lady, que va para acá. ¡Ataquen a Lady! ¡No la dejen pasar! ¡Eso! Paola, no va a dejar pasar aquí la pelota. Siga allá, ve. Allá, siga la pelota, que no pase para acá. ¡Ahí va! ¡Eso! Y yo soy la portera. ¿Y qué le pasa? ¡Ay, ay, ay! Ya me lo metió. ¡Eso! ¡Me lo quité con una mano! ¡Ahí va! ¡No! Me lo metieron para andar grabando. Me lo quité una vez, pero no pude. La segunda. ¡No, que me podía agarrar! Bueno, voy. Ahorita me pongo pilas. Uno a uno, vamos. Ahorita ya no me meten otro gol. No podía botar el teléfono. ¡Ay! No podía botar el teléfono. No, no podía botar el teléfono. No, no podía botar el teléfono. Bueno, ya lo llegamos a 15 minutos de partido. Y lo cortó ahí. Ahí, sí. ¡Suscríbete! 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 Ay, necesito tacos, gente. No puedo caminar descalza. No puedo caminar descalza. No puedo caminar descalza. No, mejor. Tiro de esquina después. No, la Paula tocó. Póngase aquí. No, 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 no. No, 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 no. Ve, vamos a cuidar a uno. Venga, aquí hay otro. Ya hay yo, Almo, ve. Ya vamos. Aquí. Ya va. Ya va. Ya va. Ya va. Mirale de ahí. Sí. Cárrela, cárrela. Sí. Esa es Paula. No llega. Ya sentí el gol yo. La jugada, Pau. La jugada. Ya suena. No, que no se lo va. Ya se la quedó. Ya le va. Cuídalo. 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 Llévesela. Cuídalo. 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 Buena defensa, vamos a tener un pulito 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 Vamos a tener pulito Vamos a tener un 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 pulito